1, 2, 3, down Yo, yo, yo What? We got it down for the new millennium, yo Check me out right here Yo Profesionales, dementes criminales En Guatahuba 2G's, con tormentas liricales Huracanes musicales, cantantes mortales Llevando el mensaje para los que son reales Que saben que estos pueblos, asquerosos Nunca llegarán a este nivel tan poderoso Hablar de mí solo me hace más famoso Jodios locos, mueran, mueren envidiosos Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boculeo y son un chorro de pendejo Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boculeo y son un chorro de pendejo Soy un mafioso con el talento de cantantes Yo puedo secuestrarte, amarrarte y torturarte Masacrarte con un poco de mi arte Demostrarte como Guatahuba haces cante Por todas partes, conexiones importantes Un fuente de abogados que va bien a los cantes Lírica asesina que activa todas las chales Homestralucci, son Manolo Yatsustabe Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boculeo y son un chorro de pendejo Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto nebuleo y son un chorro de pendejo Siempre que yo canto salgo dando apagones A fucking fake emcees, mamones, productores Que quieren guerra, huevechosa con mi perra Y no hay tregua para ti con quien tú vengas No pretenda y mejor entienda Camalogía es la ley del tercer planeta Esto es en serio, no es ningún misterio La música de este genio para el nuevo milenio Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boculeo y son un chorro de pendejo Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto nebuleo y son un chorro de pendejo Tu criterio lo envío al cementerio Prosigo azotando, construyendo mi imperio Con el promedio de la AK-47 Liricalmente te llenamos de boquetes No inventes, tú no puedes con mi flow Can't fuck with my style, yo Ya niggas know Mestaluchi, from New York to Puerto Rico Representando este corazón como la vida, yo Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto boculeo y son un chorro de pendejo Ellos decían que tenían la babilla Tanto que nadaron para morirse en la orilla Ellos dijeron que tenían el vaqueo Tanto nebuleo y son un chorro de pendejo Quack niggas, no, yo Freak niggas, baby Para la uva dos mil, para la uva dos mil Y no por su shit, yo Mr. Cavalucci, taking over Ha ha Latin America What? Uh B B B B B B B B Gracias por ver el video.